Rescatan en Brasil a 24 venezolanos que en condiciones similares a la esclavitud. Las autoridades brasileñas rescataron a 24 venezolanos refugiados en el país, algunos de ellos a cargo de recién nacidos. En condiciones análogas a la esclavitud, informaron este viernes fuentes oficiales. El grupo de inmigrantes era explotado en actividades para la construcción de alojamientos y depósitos. En Río do Sul, un municipio del estado de Santa Catarina, señaló al Ministerio de Trabajo de Brasil en un comunicado. La operación de rescate, que contó con el apoyo a diversos órganos y fuerzas de seguridad, empezó el martes pasado y terminó este viernes. El coordinador del operativo, Joel Darcie, indicó que los venezolanos trabajaban en condiciones degradantes y en la más absoluta informalidad. El coordinador del operativo, Joel Darcie, indicó que los venezolanos trabajaban en condiciones degradantes. El coordinador del operativo, Joel Darcie, indicó que los venezolanos trabajaban en condiciones de alojamientos,